Pasada las 6 y 30 de la mañana, el presidente Luis Guillermo Solís y una delegación importante de ministros y diputados abordaron el tren que reinauguró de manera oficial la vía entre Heredia y Alajuela. Antes de abordar el ferrocarril, Solís destacó el trabajo del Incofer en la rehabilitación de los 12 kilómetros de vía entre estas dos provincias y agradeció la colaboración de los gobiernos locales en el proceso. De igual forma, tanto ministros como diputados se mostraron satisfechos con este logro y lo ven como un punto de partida para seguir mejorando y evolucionando en el tema del transporte ferroviario. Sin lugar a dudas, el sistema de transporte público requiere del tema de fortalecimiento, de modernización y bueno, también un llamado a los demás legisladores, es necesario la ley de fortalecimiento del Incofer, al fin y al cabo no es posible que hoy, en el 2016, tengamos todavía un sistema ferroviario del siglo pasado. Esto muestra que podemos sacar el país adelante, creo que es una muy buena noticia, va a mejorar la vida para muchos trabajadores, para muchas personas que se desplazan, pero creo que lo que nos llama es a profundizar el trabajo para el desarrollo del país. Hay veces que parecen las cosas muy difíciles, pero no imposibles, esa palabra no tiene que estar en nuestro vocabulario, creo que debemos celebrar en esta ocasión eso. La habilitación de este proyecto arrancó desde julio del año 2014 y hoy se anunció entraría a funcionar de forma regular en julio de este año, con una inversión de 2.368 millones de colones.